Es tan maravilloso, Sadhguruji. Ya sabes, sé que todos en este hermoso auditorio y las miles de personas que nos están viendo en vivo por Internet, todos quieren saber si hay una receta para la buena salud, espiritualidad, yoga, meditación. Porque he visto, ya sabes, algunas de las cosas imposibles que has hecho por otras personas cuando no estaban bien. Pero lo más importante es que cuando tu salud se puso mal, ningún médico, ni ningún diccionario o directorio médico pudieron detectar qué pasaba. Entonces, ¿existe algo más para permanecer sano? Yo leí en el libro, Arundhati escribió bellamente en tu biografía. Ella dijo que eres un místico, ya sabes. El tener una enfermedad no diagnosticada por... Y luego lograste curarla. Mira. Espero que todos tengan la misma pregunta sobre su salud. Quieren mantenerse sanos, ¿verdad? Y sé que todos los que nos miran hoy quieren saber si el Dr. Reddy nunca hizo esta pregunta. Quiero que me den trabajo, pero quiero que estén bien, así que... La cosa es que... hemos creado este cuerpo desde dentro. Entonces, el fabricante de este cuerpo está adentro. Entonces, si necesitas una reparación, ¿te gustaría ir al fabricante o al mecánico local? Si tuvieras acceso, si tuvieras acceso, ¿te gustaría ir al fabricante? Si has perdido el acceso, irás al chatarrero local para hacer esto y aquello. Si no existiera la ciencia médica tal y como es, yo diría que incluso la mitad de las personas ya estarían muertas aquí, en esta audiencia. Sí, porque el promedio de la esperanza de vida de un indio en 1947 era de 28 años. Hoy ha subido a 64. Un factor importante es la ciencia médica tal y como es. Por lo tanto, no intento menospreciar ni burlarme de las ciencias médicas. Es muy significativo. Lo que se ha logrado en los últimos 30 o 40 años es fenomenal. La cuestión es solo esta. Si tuvieras acceso a la fuente de lo que crea este cuerpo, definitivamente, cada problema que generaras dentro del cuerpo podría ser manejado. Ahora bien, hay dos tipos de enfermedades, infecciosas y crónicas. Las enfermedades infecciosas nos ocurren por la invasión externa de un organismo. Debes ir al médico. No intentes meditar sobre ello. Pero el 70% de las enfermedades del planeta son creadas por uno mismo. Digo creadas por uno mismo porque se producen desde tu interior. Así que lo que ocurre dentro de ti puede arreglarse muy fácilmente desde tu interior. Lo que viene a ti desde fuera, necesitas ayuda externa para eso. Así que tienes que luchar contra un organismo. Entonces necesitas medicinas. Así que el resto de las enfermedades, casi el 70% son creadas por uno mismo. ¿Por qué tu cuerpo trabajaría en contra de ti? Este cuerpo está esencialmente programado para la salud. Cada célula en este cuerpo está programada para la salud. ¿Por qué se volvería en contra de ti? Porque de alguna manera no lo estás manteniendo contento. Para decirlo en un lenguaje muy sencillo. ¿Por qué tu propia familia se volvería en contra de ti? De alguna manera no están contentos contigo, ¿no es así? Sí o no. No están contentos contigo con algo que estás haciendo. Así que de manera similar, algunas células del cuerpo, algunas partes de tu cuerpo no están contentas contigo por alguna razón. Debes prestar un poco más de atención. Hay una manera, hay una manera sistemática de prestar atención a este. Porque todo en este cuerpo fue creado desde dentro. Cuando es así, no se puede arreglar desde dentro. Así que esto no es un milagro. Quiero que la gente entienda que esto no es un milagro. Lo que es un milagro es, supongamos que no sabes lo que es la electricidad. Vengo aquí y simplemente presiono esa parte de la pared y las luces se encienden. ¿Quién crees que soy? Supongamos, ya sabes, hace mil años, si yo tenía un celular, yo podía sacar el celular y hablar con alguien en los Estados Unidos. Pensarías que soy Dios, ¿no es así? Así que lo que es un milagro es, lo que no entiendes, lo que no encaja en tu percepción lógica, te parece milagroso. A medida que tu lógica evoluciona, muchas cosas que eran milagros hace 100 años, son cosas normales en nuestra vida cotidiana hoy en día, ¿no es así? ¿No es así? Así que no es un milagro, es solo una comprensión más profunda de tu propia, de la manera en que estás construido. Así que esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Gracias por ver el video.